Sí, en los trastornos por los cortes de luz hay vecinos que ya están desde hace 50 horas sin el servicio eléctrico esencial. Y más allá de que en algunos barrios porteños y también morarense volvió a restablecerse el servicio, en otros sectores todavía, por ejemplo Caballito, no tienen luz. En Villa Celina tampoco, los vecinos cortaron la autopista Richieri y Mano de Seiza pidiendo que se restituya el servicio. Los cortes se originaron por la saturación de las redes domiciliarias, por el intenso calor del 24 de diciembre y también por el temporal, que por la noche cortó varios cables. Desde las empresas distribuidoras del servicio, Edesur y Edenor, no hubo demasiadas explicaciones sobre el problema, pero aseguraron que en las próximas horas será restablecida la luz en los lugares afectados.